¡Alessander! ¿Qué? Yo la parte izquierda, tú la parte derecha, ¿ya? Ya De ahí nos vamos a las casas que están a la izquierda ¿Ves a la izquierda más casas? Ya yo voy a la izquierda y a la derecha No, es que son muchas casas, pues Para hacerlo rápido, escúchame, ven Vamos a bajar acá Vamos a bajar acá un rato Sí, por eso, de estas casetas se han movido a la derecha y a la izquierda Hay que bajar, hay que bajar, ya Estamos acá Ya mira, ¿ves el árbol? Acá hay un camino en el medio, ¿sí o no? Ya Tú vete a la derecha y me voy a la izquierda Sí, ¿qué moví a la derecha? Ajá Si hay alguna cosa que me interese, me avisas, ¿ya? Avísame qué encuentras así para coordinar Ya Ya encontré energizante Pistolita Uy, hay un enemigo dando vueltas por acá ¿Un enemigo? Sí, sí, yo lo vi Lo maté, lo maté, lo maté por vivo Muere cochinada Vivo, güey Casi me mata Le quité todas sus armas ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Te noquearon? Ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy por ti, hijo mío Ya lo maté, vivo ¿Qué pasó, hijo mío? ¿Quién te quería matar? Ya, no te preocupes Para eso son los padres Ya ven, andemos con sus armas, pues Al malo Acá está, ve Ya Ven Alex Ven, pues sí, hijo No seas desobediente Dios mío, pucha máquina Acá tiene armas De una vez agarra No, es que dice que no tiene armas Y se queda por ahí buscando Alexander ¿Qué? ¿Ya? Mi pintura no es buena Y acá también hay Puedo otra Me voy, ya Te dejo ahí Hay una M7 6-2 Ya me lo agarré ya Y Alexander Sigue buscando Ya me voy a mi sitio Ya, déjime das, déjime das Voy a seguir buscando acá No terminé Porque no es que fui a ayudarte Ya Vendajes Granada de humo Ya Ya no hay nada acá ¿Cómo estamos con la zona? Estamos dentro, ¿no? Tenemos tiempo Empuñadura Mini U Si no quiero Si encuentras Mira, me avisas Ya, mira, me falta No tengo miras Ya, de ahí me das Pues, de ahí me das Te quiero terminar de buscar Hay una SK-12 Acá hay una SK-12 A ver SK-12 La M-16 Voy a probar mis armas Para ver con cuál me acostumbro Están bacanes Con esta me quedo Acá, vaya Acá Busca Allá A la izquierda A tu izquierda A tu izquierda Acá, mira Acá hay una arma acá Y acá hay otra acá también La M-16 Acá hay una SK-12 Yo lo pruebo Para ver que no se mueva mucho Estas que tengo me gustan No se mueven mucho Cuando disparo Con estas me quedo ¿Tienes vendajes? Acá hay vendajes Hay buenas armas Hay buenas armas hoy Ala, mira esta Yo quisiera escopeta Pero tengo una arma Una arma tengo Mira, acá te dejé otra arma también Mira la Lo que pasa es que me he agarrado La G-36 Es buena Dame la mira Pues Esta arma Mira de acá Esta de acá Ah, esta ven Esta mira ¿Ves que está? Ahora sí Caos, ahora sí Vamos avanzando ya En tu casa donde has estado No has encontrado nada de bueno Ale, ven Yo tengo un arco Pero no lo quiero cambiar Por favor No, no, no Si es buena Pero pruébalo pues Haz disparos y pruébalo A ver que tal se porta Uy, uy, uy Ya, lo maté, lo maté, lo maté Ale Me lo bajé Acá hay chaleco por dos ¿Tienes chaleco? Ale, ayúdame Bien Suerteo Casi me mata Me salvaste Es que yo ya lo había visto Si no que Y encontré Mira por dos Mira por dos Encontré ¿Y yo lo había visto? Hay vendajes también Tienes vendajes Equípate bien, ¿ah? Bomba, molotov Todo, todo agarra Y trata de ponerte ropa blanca Porque no Mira, esa es choqueta Ponte Para que no te vean en el hielo Trate de ponerte ropa blanca Mi ropa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está mi ropa? ¿Es blanco? ¿Es blanco? ¿Es blanco? A ver Sí Ponte ropa blanca Acá hay chaleco por dos Mira Papi A ver, mírate mi ropa blanca A ver, ¿dónde estás? Claro, te falta el short No, no te falta el short Ya te pones un 50 Es un pantalón blanco Te pones Bacán, ya tengo Mira por dos Ya Vamos, ven Cúbreme ya Voy a ver que cae acá A este le maté yo A ver Mira Mira por dos Mira por dos Sale, ¿quieres? Yo tengo mira por tres Ahí no quieres ya Ahí voy a coger para mí otra arma Mira, acá hay medias blancas Zapatos Ah, no No tiene ropa blanca No quiero este Ropa blanca Granada de humo Todo, agarra Encuentra mira por tres Qué bueno Papi Ahora sí estoy Todo blanco El short Te falta el short Ale, en esa casa de allá Ya fuiste, ¿no? La que está atrás Esa de ahí Sí, creo Sí Ya ¿Qué hacemos ahora? Ya buscamos todo ya Ah, no Falta, falta ya Ven, ven Y en ese carro Nos vamos a ir, ¿ah? Tenemos un carro ahí Para irnos Ya estamos dentro de la zona Ah Por eso hay que equiparnos bien ¿Qué es lo que te falta? Tienes que tener bebidas energéticas Todo Uy, tenemos hartos carros Hay un carro para cada uno Tenemos, mira Ale Tenemos un carro para cada uno Mira Acá tengo un carro ¿A dónde nos vamos ahora? Ya todo esto lo buscamos Ya, ¿no? A ver Déjame analizar Déjame analizar ¿A dónde podemos ir? A ver Espérate, espérate ¿O nos vamos a las montañas? ¿Por qué punto? Espérate Que eso quiero ver Ya vamos acá a la montaña ¿Ya? Cada uno en su carro ¿Ya? Ya Ya vámonos No te alejes, ¿ah? Sígueme Vamos por la pista Eh Shhh 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 Falta, falta, por acá es No me choques, es pecado, o sea Y acá no vas a quejar los carros, acá Ya, baja, baja, baja Ya, vamos a buscar esas casas allá con cuidado, no más Primero inspecciona que no haya nadie, vete, marca, marca ¿Ves algo? Hay que entrar los dos, ya mejor los dos, ya para no separarnos, ya Los dos, vamos los dos, vamos los dos ¿Estás bien armado, no? ¿Tienes vendajes todo? ¿Todo? Ya, por eso trata de buscar, pues Uy, hay un enemigo afuera, hay un enemigo afuera, ahí viene, cuidado ¿Viste sus pasos? Ya está Pucha, esta metrallita es buenazo, ¿eh? ¡Ale! ¡Ayúdame! ¿Qué tienes? ¿Por qué no disparas? ¿Por qué no disparaste? Ya tenemos ahí para buscar, mira Porque no lo he visto Ah, sus máquinas Tenemos, estamos recontra armados, ¿ah? Ni para morir, ¿ah? Vendajes, machete, granada Fíjate, si hay ropa blanca por ahí para que te pongas No hay nada A ver, la otra mochila Mira, papi, yo tengo todo blanco ¡El short! ¿Por qué te has sacado la chaqueta blanca? Acá yo veo una chaqueta blanca, mira ¿Dónde? Ahí está, ¿no lo ves en el piso? Ya, ese es blanco Ahora te falta el short, el short Tiene AKM, mira por tres, ya tengo Mira, mira, puso el traje de espalda Ay, 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 ay Pucha, sin querer cambié mi arma, ¿eh? Espera, no le puedo contar mucho Me he confundido de arma Espera, espera, cambié mi arma sin querer ¿Por qué es bueno llevar este traje de blanco, po? Para que no te vean, pues ¿Y a lo mejor por qué? Espera, me voy a poner una mira holográfica Porque mucha... La mira por tres va a ser solamente para ciertas áreas Nada más de la pelea Espera, espera, me voy a poner mirar Comir holográficas para cuando es de cerca Por eso casi me mata, porque no lo podía apuntar Ya, ven, vámonos ya, ven Yo tengo mira de punto rojo ¿Qué mira tienes tú? A ver, una mira de punto rojo Que está en mi M16 Ya Mira por tres, tengo una Ya, bacán, bacán Vamos, hay que avanzar, hay que avanzar Vamos a la casa de acá ahora Matamos a dos, ¿no? Y a ver acá qué hay de bueno Busque, busque, de repente encuentras tus cargadores Vale, vale, ven, ven, ven Como pistola ponte ese escorpión Ese escorpión es buena Sasa, sasa ¿Puedo que ya la tienes? Sí, ya tengo ya Ese escorpión también te sirve para que mates de cerca Es mejor que la mini UCI Pero acá me encontré una pistola No sé si me servirá Ah, pero mírame Pero el escorpión es mejor, pues Quédate con el escorpión, nomás El escorpión, nomás quédate ¿Qué más hay por acá? A ver Flechas Agarra todos los vendajes que puedas, ¿ah? Yo tengo 36 vendajes, suficiente ya ¿Tú cuántos vendajes tienes tú? Uno Yo tengo 49 vendajes Uh, suficiente ya Vamos al segundo piso Pues ya tenemos todo, uy Ah, no, no, no Pensé que era algo malo Vamos al segundo piso, vamos al segundo piso, ven Sube, 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 sube Ven en el segundo piso, ¿ah? Sí, pero en el segundo piso Ya, a la hora que van subiendo por los escaleros los matamos Y yo me voy a parar acá Se van creo, ¿no? Se van, ¿no? ¿Dónde están? Creo que se agarraron nuestros carros Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí viene, dale Vale, ahí viene uno Está por el hielo ¿Lo viste? No Vemos cuando lo veo ¿Dónde estás tú? No has bajado, ¿no? Ten cuidado, ¿ah? No Ten cuidado que te vean Apenas lo ves y me avisas, ¿ah? No lo puedo ver yo ¿Subirá? ¿Es el que suba? No sé, pues Parece que ahí viene, a ver, a ver Estoy acá en la escalera ¿No? Tiene una granada de humo No tires ya ¿Para qué tiras tú? Alexander, oh, eh Mira, ve Ahora no va Ya me volví ciego ya Tú no era que tires, pues Ahora Ven, ven, para acá, ven, ven, ven ¿Nos bajamos? Ven, ven, ven Sígueme acá, acá, acá Ven, ven Acá hay un techito Ya Con cuidado Veo pasos, siento pasos Cuidado Sal de la ventana, que no te vean Sal de la ventana Ven, escóndete acá Están por acá Por la izquierda Papi ¿Qué? ¿El escorpión tiene mira? Sí, mira, tiene mira, mira Tiene mira y punto, este Bacán es ese escorpión Tiene punto rojo y tiene, este Mira holográfica Es buenaza, a mí me gusta ese escorpión ¿Quieres mira holográfico para el escorpión? No, punto rojo y, y, punto rojo y esa luz ¿Cómo se llama esa luz verde? ¿Qué es punta? Chamanta, a este patán quedan vueltas Porque mi escorpión no tiene mira Tienes que encontrarle, pues ¿Cómo hacemos? Entra, 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 entro, creo Y entro Está que nos busca, ¿no? Sí Porque creo que nos escuchó Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, escúchame Hay que bajarnos por acá Para allá, para el árbol de arriba, ya Una A la una No nos van a matar Si es uno ¿Cuántos serán? ¿Dos o uno? Si han venido al carro ¿Van a hacer dos? No sé No, no Ya, a la una A la dos y a las tres A la que salga, pues Corre, 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 corre Ya, dale, están en nuestro edificio Justo subieron, mira Están en nuestro edificio Ponte tu mira, ponte tu mira Ya, bajo, bajo, bajo Ahí está, abajo, ahí está Muere, por payaso Sí, venía Ahí viene su amigo Cuidado, espérate Su amigo puede venir, ¿ah? Claro, pues Son equipos de dos Habla, vamos a ver qué cosas tiene No, no Si tenemos todo No importa ya A ver Tiene analgésicos Uy, 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 uy Atrás, 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 atrás Cuidado Ale Ya me lo bajé Me voy a curar, ya Vámonos ya, la zona viene Ale, vámonos Cúrate, cúrate y vámonos Cúrate y vámonos Ya Ven, ven, ven Vámonos, 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 vámonos 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 a nuestro carro Pucha, nuestro carro está atrás Vamos a por nuestro carro En un carro no más En un carro no más Porque vamos a morir Ven, sube, sube, sube Apura, apura, apura Apura, sube 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 Ya, va, maneja, maneja Uy, nomás para estar chiquito Ale, nomás para estar chiquito Vámonos Vámonos a esa montañita Ya Vámonos a esa montañita Pepe, pero voy a poner el punto Ah, la máquina Pepe, nos están disparando Vamos a dar la vuelta Vamos a rodearlos Y acá, acá, acá En estas pines Acá, acá Y ahí está Baja Cúrate todos tus mejores armas ¿Cómo está tu vida? Cúrate Y ponte todos los Los, 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 este Los estos, ya Ya Toma tus energizantes llenos Total hasta arriba Ya Porque acá empieza la guerra Ya, mira el mapa Cómo está Aquí empieza la guerra Ya Todo, todo, todo O sea, me tomo Tengo un personaje Que te tengo Sí, total Porque mira el mapa Cómo está Quedamos seis, nomás Aquí empieza la guerra Ya Ponte tus miras Todo Mira por dos Mira por tres Ya tengo Mira por tres Ya Hay que movernos Muéve, te mueve Tijo Agachadito, agachadito No te vayas a Ahí está, ahí está Vino Dale, dale En doscientos cincuenta Se escondió la cochinada Dale En doscientos cincuenta Casi lo mato ¿En qué? En doscientos cincuenta Porque quería recoger La caja del pata Cuidado no rodea Apunta, apunta Yo voy a mirar por acá Del puente viene por acá Quédate ahí, ¿qué hay tía? No, yo me tengo acá Quédate en el piso A ver, el puente viene Apunta, ¿con qué mira estás? Mira por qué Así que el pata quería Agarrar la cajita Y yo le empecé a disparar ¿Dónde estás tú? Apunta Estate atento Vamos a hacer Esta guerra Ya, espérate Un ratito Me lo quiero bajar Al pata Ya, por... ¿A mí no le acaban? ¿Ah? Ah, ya lo abrieron Ya Ya, pero igual Están al frente Ya sabemos Que están al frente Ya Viene la zona Pucha madre Ya lo vi, ya lo vi ¡Ale! Ahí está, ahí está En doscientos cincuenta En doscientos cincuenta Se han metido En esa casa, ¿ya? Los estoy viendo Está arriba, mira, mira Dispara, dispara a la ventana Dispara, dispara Están en la casa del frente En la de doscientos cincuenta Lo noqué, lo noqué Ayúdame, dale Dispara, apunta, apunta En la casa de dos cincuenta Venga, avanza Avanza, avanza, avanza Ven, ven, ven Avanza conmigo Avanza conmigo Avanza conmigo Ponte tu mira A la gráfica, ya Vamos a hacerle la guerra Es ahora o nunca Ahí están, ¿no? Ale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Contigo Ya Tú, mira ahí Yo voy a mirar por acá, ¿ya? Atento, atento, atento No voy a meterle a la casa, ¿ya? Ven, métete conmigo Métete conmigo, ven Métete por la ventana Métete por la ventana Están ahí No, salte de ahí No te pegues a la ventana, pues Ellos están ahí, Ale ¿Ahí en la ventana está? Sí, ahí están, ahí están ¿Digo que está acá? Sí, en esa casa está No, no les he visto salir Ahí está, ahí está Bien, lo noqué, lo noqué, lo noqué Lo noqué, Ale, no loqué No, todavía está bien Ahí está, su amigo, que todavía ¡Ju-jú! 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 ¡Ganamos! ¡Somos campeones! ¡Ganamos, Ale! ¡Ju-jú! ¡Ale! Sí ¿Ganamos? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Venga acá! ¡Ganamos! Oye, ¿viste, cuando se juega en el equipo ¿Cómo es? ¿Ah? Es como estrategia, te das cuenta Por eso es el juego de estrategia Y aparte ¡Tienes las mismas armas que yo! Buenas armas, teníamos Estas armas Siempre que jugar con esas ¿Cómo se llaman? Estas se llaman, mirá No puedo ver, ah, ya La M4-16 Yo juego con la M4-16 Y con la otra arma Que se parece un poco a... Al no sé Sí, pues es buena Ale Es que, mira Como a la zona se acercó Yamin, acabe Tenían que salir Hicimos bien en bajar Hicimos bien en bajar Y le he grabado Hola amigos Este video se va para YouTube Primer puesto Después de tiempo Se fue un móvil Un video más para el canal Chau, chau